Música 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 Bien soy el andino del futuro Conchetumare Música Música Cierra los higos, gracias Música 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 muy bien, listo esto ya se coche, tu madre Oh, ¿qué va a estar haciendo, maricón? Me va a saber estar viendo lado Que no hay que ver, wea, no Bueno, pero al menos Le cobramos más vida de las que No Sí, le cobramos más vida de las que nos cobraron No, vamos Vamos, vamos primero Vamos primero Tenemos que ganar, wea No por el hecho de que vayamos primero, sino que Hay que ganar, wea No, wea, no, wea No, wea, no, wea Lo era, fean Lo era fean Shit Bomba activada, cuida tu trasero No te van a ocupar como carna Tal menos eso haría yo Oh puta el conche de tu madre cobarde Culeado Te vi, te vi, te vi Voy a jugar con quien hay que estar ahí Concha Que me dio, que me dio What the fuck, ah, buena 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 Buen tiro, buen tiro, buen tiro No, no Buena, buena, buena Vamos ganando, vamos ganando Ah, el culeado Está arriba, panchita madre Necesito uno de estos Yyy, perfecto Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Lo mataron Conche de tu madre Están a matar, buen Cuidado Y no lo alcanzo a matar Las bolas, buen Ni siquiera andaba con armadura, buen Conche de tu madre Ya nos bajaron al tiro, buen Y no lo alcanzo a matar Pura, 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 pura Una de esta Una de esta No Puta, si cualquiera conche de tu madre Buah, cagué Ya, cagamos Obviamente somos el menos Están juntos Y estos huevos necesitan separarse Así que Cagamos La partida se decidía, huevos no Bueno, porque en todo caso Una moloto Un grupo Una vez más, ¿no? Bueno, vamos a lo voy a... No, no te mueves, no te mueves No te mueves, no te mueves Deja de acompañarte, pucuano Ya, esto, listo, 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 no, no, no Arriba, 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 arriba Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Cocha Pico, 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 pico Cucho, vale, nos van a matar. No hay espaya, weón. Carajo. Puta la wea, nos bajaron mucho, weón. Tengo que ir a recolectar mi prenda. ¡Estás frito, maldito! Por favor, si te van para esta, weón. Muy bien, me chato, weón. Recarga, 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 recarga. Puta, no te muráis, po, weón. ¡Mira a él! ¡Mira a él! Solo quedan unos pocos de estos malditos. Eso es bueno, po, weón. Oh, bueno, 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 lo estamos acabando, weón. ¡Mira a esos pobres hijos de perra, perra! Pero ahí son buenas ondas con la gente, weón. ¿Dónde están? Si lo marcan, weón. Concha. Ya lo viste, lo viste, lo marcaste, weón. ¡Mira a esos pobres hijos de perra, perra! ¡Mira a esos pobres hijos de perra! ¡Mira a esos pobres hijos de perra! Ah, dejo que tienen estas folias. ¡De acuerdo! ¡Garanámoslo! Buena voz Cheto Mari